Siéntale, mirá a María, ve, dale María, duro. ¿Qué es eso, Junior? ¿Qué te trajo Santa? ¡Una! ¡Vame, Fabi, rompelo, Fabi! Este también es tuyo, ese es tuyo, Junior. Ese es tuyo también. ¡Fabi, rompelo! ¡Duro, duro! ¡Voy a dar las luces, dale, duro! María, para ver, María, tu regalo. ¡Bien! ¡Aso, bebé! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau, Junior, qué chusquería! ¡Bompe, bompe, 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 bompe! ¡Rompe! ¡Mira! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Epa, ve que le regalaron a Fabi! ¡Rópido, Fabi! ¡Rompe, rompe! María, el otro, María, el otro. El otro, María, el otro, ve. María, ese es tuyo. Ese es de María, ese es de María. ¡Ese es de María! ¡Dé, me da! ¡Una guita, pita! ¡Mira! ¡Ese es de María! ¡Mira, Fabi, María! ¡Mira, Fabi, María! ¡Rápido! ¡Rápido, María! ¡Rápido, María! ¡Rápido, María, el otro! ¡Vamos, el otro! ¡Ya! ¡Otra guitarra! ¡Guau! ¡Duro, María! ¡Vamos, pues! ¡No, hombre! ¡La otra, el otro, Fabi, el otro! ¡Duro, María! ¡Duro! ¡Duro, María! ¡Duro! ¡Duro, mami! ¡Dale eso duro! ¡Dale, dale, bebé! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ajá! ¡Abrate! ¡Mira, mami, la casa! ¡Ay, qué bebé! ¡Para ver, María, no se lo perdía, Santa! ¡Para ver, María, pero te lo dio! ¡Mira, bello! ¡Para ver! ¡Eso, María! ¡Voy María tapajada! ¡Llega la cara! ¡Llega la cara! ¡Maria! ¡Maria! ¡Una mitávra! Bueno, voy a ayudar a Bita.